¡Qué bárbaro, mi querido Fer! Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos están acompañando en este jueves, ya casi fin de semana. Y bueno, el día de hoy continúa nuestro cielo muy nublado, la probabilidad de lluvia continúa vigente aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, con un ambiente muy fresco. El termómetro continúa marcando 26 grados centígrados en esta ocasión, vientos provenientes del suroeste, en los 5 kilómetros por hora. La humedad se mantiene muy elevada, marcando 100% y la presión en los 1,006 milivares para el día de hoy. Esperamos que la temperatura solamente se eleve hasta reportar 31 grados centígrados. Esperamos que ya por la noche el termómetro descienda hasta reportar 26 grados centígrados para este fin de semana. Esperamos las mismas condiciones, un cielo completamente cerrado, la probabilidad de lluvia estará presente. Estas condiciones para viernes, sábado y domingo, amaneciendo alrededor de 22 y 24 grados centígrados, la máxima solamente desde los 28 hasta reportar 31 grados. Esperamos que para el día lunes, inicio de semana, bueno, el frente frío que está afectando la región, esperamos que continúe alejándose y disipando, permitiendo el incremento en la temperatura, así también como un cielo medio nublado, la máxima 33 grados centígrados. Y nuevamente para el día martes se regresa la probabilidad de lluvia y amaneciendo en 24 grados centígrados. Y es momento de pasar a la imagen de satélite para que vea lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que el frente frío número 62 de la temporada continúa ingresando al país por el noreste de la República Mexicana, afectando los estados principalmente con lluvias fuertes, tormentas eléctricas en los estados principalmente de lo que es Nuevo León, también Tamaulipa, Chihuahua, inclusive también Jalisco, así también como el oriente de la República Mexicana. Aunado a este canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro, la República Mexicana también está aportando nubosidad de ambos litorales y otro sistema de baja presión que se extiende, ubicado en la península de Yucatán, está favoreciendo el desarrollo y el potencial de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en los estados principalmente de Yucatán, también en Quintana Roo y en Campeche. Toda la península de Yucatán el día de hoy con lluvias y tormentas eléctricas. Nosotros continuamos con lluvias, así que por supuesto a prepararnos y a cargar con el paraguas. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.